Dejar harinas un poco. Es que si no se hace el equipo no se puede, porque la comida es lo que comen los dos. Y nos apoyamos mutuamente, estamos haciendo deporte, así que con muchas ganas. Yo creo que es importante la alimentación. Uno ya va sumando años, yo tengo 45 años, si bien me considero joven, ya empiezan a sumar algunos problemitas como el colesterol, como un poquito elevado al azúcar, sin ser diabetes obviamente, pero en definitiva hay cosas que van perjudicando la salud, que es la calidad de vida y que es sentirse bien por sobre todas las cosas. ¿Cuándo te diste cuenta que no ibas a ser eterno? Creo que no hace tanto tiempo. Creo que no hace tanto tiempo. Creo que los 40 años marcaron, al menos en mí, el decir, che, creo que estoy más de la mitad. Creo que después vienen los 50, los 60, no estoy haciendo números y se he contado, pero siento que empezamos un camino descendiente. Siento también, y esto lo he manifestado y no tengo pudor en decirlo, que le he dedicado mis mejores años a la política. Yo creo que los últimos 8 años, prácticamente los 35, cuando asumí la gestión, cumplí, asumo el 10 de diciembre con 35, porque hace el número no le da. Claro. Dice, ¿cómo 35, no? 45, 10 y lleva 8. No, cumplo 36 el 31 de enero, que es muy poco después de haber asumido. De los 35, insisto, hasta ahora han sido los mejores años o los años más productivos de una persona y yo se lo dediqué a la política. Yo le dediqué la pasión, el amor, las ganas de hacer, que lo podría haber hecho en lo privado. Yo venía de lo privado. Lo dediqué al Estado. Con errores, con aciertos, pero con mucha voluntad de trabajo. Si algo nadie me puede decir, pueden decir 10.000 cosas y sé que en el cargo que estoy las tengo que de alguna u otra manera sobrellevar. Pero nadie puede decir que no soy un tipo que trabaja, que no soy un tipo que planifica, porque le pongo toda la pasión, porque le pongo todas las ganas, porque el tiempo que yo le dedico a todo esto se lo saqué a mi familia. Entonces lo defiendo con uñas y dientes, porque realmente he dejado muchísimo, muchísimo de tiempo familiar, muchísimo de salud, muchísimo de cosas que podría haber disfrutado muchísimo más, valga la redundancia de los muchísimos, por la política, por el hacer, por los malos tragos, por los momentos difíciles, por todo lo que tiene que ver con el que... Walter lo decía en un principio, esto es mucho más difícil de lo que yo me imaginé. Esto es 24-7, esto tiene una carga diaria de muchísima tensión, de muchísimas cuestiones que uno no puede resolver y le generan algún tipo de impotencia, como también otras grandes satisfacciones que te da el hacer. Para mí lo que me ha sostenido durante estos años y me ha dado el impulso para este tercer mandato es el saber hacer y sentir que aún tengo la fuerza, que aún tengo las ganas y puedo dedicar estos cuatro años, que sí, ya son el límite y son los definitivos, pero me gusta lo que hago, eso sí. Esto que está diciendo al último, bueno, este es el definitivo, hasta acá llegó, ponele mi intendencia, ponele, como dijo Walter, falta todavía para decirlo. Sí, 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 sí. Pero hay gente que... No me voy a convertir de príncipe a mendigo o de mendigo a príncipe, no sé en qué parte estoy yo, bueno. Bueno, por ahí un ascenso, algo más. Porque entonces puedo pasar de mendigo a príncipe. Hay algo más, hay algo más. ¿Hay alguien que se está probando ya su asiento? Siempre, hay gente que tiene ganas y yo creo que eso está muy bien. Mientras más posibilidades o más candidatos haya en el bolsón, mejor o mayor, no sé si mejor, mayor va a ser la oferta de posibilidades para que la gente elija y eso hay que celebrarlo. Venimos, Rodri, y esto vamos a ser sinceros, de muchísimos años de que no ha surgido prácticamente ningún cuadro nuevo político. El último cuadro que surgió en el bolsón, lamentablemente, soy yo. Porque no han habido recambios generacionales. Yo creo en el recambio generacional. Ahí me pongo un poquito en peronista y en lo que decía Juan Domingo Perón. El recambio generacional es fundamental, pero la mayoría de los partidos no lo ha tenido. No quiero ofender a nadie, no quiero decir algo que después traiga cola. Ya he hecho muchas declaraciones que han traído cola en el último tiempo. Vengo en son de paz, por así llamarlo. Pero el radicalismo no ha tenido recambio generacional. No ha tenido nuevas figuras. Ahora empiezan a aparecer algunas, y lo celebro, lo mismo el peronismo, lo mismo... Bueno, Juntos Somos Río Negro tampoco tiene nuevos cuadros. Tenemos cuadros que fuimos de la misma generación que nacimos con el partido en el 2015. Pero no veo una juventud con mucho movimiento, con mucha pasión. También es el peor momento de la política. Si vos me decís, ¿cuántos jóvenes, cuántos chicos quieren meterse en política? Y no, si está... Es como casi una mala palabra el ser político. La política se ha ensuciado de tal manera que realmente es el lugar a donde descarga la gran mayoría de la ciudadanía. Y es un momento difícil en ese sentido, es un momento difícil. Pero bueno, celebro que haya posibilidades de que muchos se pongan el traje de candidato. Falta mucho para 20-27, ya casi no me sale ni el año. Falta mucho. Pero llega. Y sí, es muy dinámica la política igual. Al quien lo encuentra abajo lo puede encontrar arriba. Nos ha pasado a nosotros de estar en muy malos momentos, momentos difíciles, donde nos quemaban el municipio, donde había 20.000 personas marchando en contra. Ahora van a decir, aceptó el número 20.000 en contra de un desarrollo de la montaña, donde hablábamos del perfil turístico, donde nos quemaron las banderas, donde vandalizaban el pueblo. Hubieron momentos muy difíciles y después otros muy buenos. Terminamos en 2019 ganando la elección por un 70%. 2023 por un 75%. Porque hay un equipo de trabajo. Porque el bolsón, le guste o no le guste, está transformado, está cambiado. Es un bolsón distinto. Las bases están. Ahora el que venga tendrá que hacerlo crecer. Ya estamos hablando del que venga y faltan cuatro años. Me quiere convencer. Escúchame, quiero saludar primero a Rubén Torres, que nos está mirando y lo hizo buena promoción hoy en la radio. No le contesté el mensaje. Perdón Rubén, está todo bien. Tengo que contestar. Me preguntaba por mi suegra. Ahí tenemos un temita familiar, un momento difícil que estamos atravesando. Pero mejorando. Y Rubén me lo preguntaba. Y nobleza obliga, lo digo al aire. Agradecido por su mensaje. Y también lo último es agradecerle a nuestro equipo técnico que hicieron una promo. Está re buena, la vi recién. Gracias. Ahí está todo el equipo. Muy bien. Que tienen un catering especial hoy. Sí. Bueno, volvemos acá. Recién decías, dejabas pasar, que dijiste más de la cuenta en una declaración y eso trajo toda una batahona. Y movió muchísimo. Sí. ¿Te arrepentís de haber dicho eso? No, porque lo teníamos que analizar. Yo respondí una pregunta periodística en la cual se me consulta por el caso de Cipolletti. Cipolletti instaló la tasa al combustible, al igual que la tiene Neuquén. Hablé con Rodrigo, le digo, che, Rodrigo, vos tuviste mucho quilombo. Y dicen, no, acá la verdad que no. Quizás fue porque lo puse apenas iniciamos la gestión, pero en definitiva no lo tuve. Nosotros dijimos, vamos a analizarlo. Obviamente que no hay consenso social, por lo tanto no se va a instalar ningún tipo de tasa de combustible. Pero creo, sinceramente y con total humildad, que tengo derecho a poder analizar diferentes alternativas en un momento económico difícil. Hoy considero que no es momento de sumar un impuesto más. Ya subió la NAFTA un 300%. Sumarle un 4% más es una locura. Es inconcebible. Y además, obviamente, que yo soy contador y entiendo que en algún punto, si bien hay mitad de la bibliografía que dice una cosa y mitad que dice otra cosa, puede rozar la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque los municipios no cobran impuestos, cobran tasas. ¿Qué quiere decir una tasa? Es algo que se presta en contraprestación a algo que... O sea, vos cobras alumbrado, barrio y limpieza. ¿Por qué? Tenés alumbrado, barrio y limpieza. Cobras tasa de comercio porque tenés una tasa de seguridad y higiene, una inspección de seguridad y higiene. Pero el combustible hay que trabajarlo muy bien. ¿Qué pasa? En la legislación argentina para declarar inconstitucional una tasa, un tributo, lo que fuere, pasan prácticamente 15 años. Entonces, sí, se puede aplicar, pero después puede ser volteado por inconstitucional. Pero en el caso del Bolsón, y ya es tema cerrado, la tasa del combustible no tiene consenso social y por lo tanto no vamos a sumar a los vecinos del Bolsón un impuesto más. Muchos decían, che, pero vamos a ir a cobrar a cargar al pueblo, al hoyo. Pero si se hacía, se hacía comarcal, no se hacía en una sola localidad. Pero no se va a hacer, eso vamos a llevarle la tranquilidad a los vecinos del Bolsón. Reitero, repito, lo único que dije en su momento, que lo analizaba. Quizás en otro momento no voy a decir qué otras cosas puedo llegar a analizar, pero uno analiza el contexto y analiza muchísimas alternativas por día. Respondí a la pregunta de un periodista, lo hice con total sinceridad, el análisis no pasó. Ok, tengo ganas de repreguntar, porque dijo, se hacía comarcalmente, ¿hubo una charla comarcal con algún otro intendente de ese tema o no? Sí, pero no, pero ya terminó el tema. Estábamos analizándolo. Ajá. Viste que cuando yo digo analizar ya consideran que lo implemento. Y usted fue varias veces a pueblo. Sí, pero no, 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 no se va a aplicar en ninguna parte de la comarca. Ok, le quería preguntar por, ¿quién es su oposición hoy? Porque en el Consejo Deliberante, si bien lo veía Carlitos Pérez, que no es oposición, es el mío partido, ya creo que está claro el tema. Eso ya se aclaró. Carlitos Pérez comenzó conmigo en el 2015 políticamente, fue uno de los primeros impulsores. Yo decidí que vaya a la lista de concejales en el número 3. Estamos hablando del top 10, del trío. Pero no me quería detener en eso, sino, ¿quién es la oposición? Ampliando aún más del Consejo Deliberante, ¿quién es la oposición hoy acá en Bolsón? No, porque yo creo que en Bolsón se viene dando una particularidad durante los últimos años, es que cuando hay ideas que puedan servir al Bolsón, que puedan servir a todos los sectores, es como que hay un acompañamiento general. Yo no creo tampoco en la política de la oposición por oponerse en sí mismo. No le veo sentido. Yo, si me toca el día de mañana hacer oposición, tirar piedras todo el tiempo no tiene sentido. El pueblo, y el Bolsón en particular, está cansado de ver políticos peleándose. Lo vivió durante 20 años prácticamente. Desde que asumimos nosotros, hay una paz, una paz social, que se traduce también a una paz institucional, por el respeto a todas las instituciones que tanto hemos trabajado, y realmente no veo una oposición. O sea, lo celebro también, porque si hubiese una oposición por oponerse, si Rodrigo dice, todo lo que dice Bruno estoy en contra, eso no le sirve a los vecinos, tampoco le sirve a la persona que se opone de esa manera. Sí oponerse en algunas cuestiones que tengan un fundamento, en el cual dice, che, esto a mí no me gusta, che, esto a mí no me parece. También hay pluralidad de voces, y hay que escuchar a todas las voces. Yo también me parece muy bien la incursión de la Cámara de Comercio, opinando de determinados temas, y me gustaría mucho que se empiecen a involucrar. ¿Cámara de Comercio es Javier Abram? Javier ahora, pero creo que asume Lucas Sebría en muy poco tiempo. Ok. Quizás estoy metiendo la pata. No, no lo sé, por eso pregunto, porque lo escuché Javier en una radio y no estaba tanto. Sí, yo lo escuché por radio. Viste que la Cámara de Comercio es bastante cerrada, por lo general, esto es la verdad, los quiero a todos, porque son todos amigos, pero la verdad es que uno de la Cámara de Comercio no se entera nada. O sea, tienen menos comunicación. Rodrigo, porque también los comerciantes deberían adherirse a la Cámara de Comercio. No puede ser que la Cámara de Comercio tenga tan pocos afiliados con respecto a la cantidad de comerciantes que hay. Sí, y lo importante es que es para un pueblo, sí. ¿Cuántos prestadores turísticos no están afiliados a la Cámara? Tienen que estar todos ahí. Todo comerciante tiene que tener, ser parte, asociado, como lo era mi suegro, como lo es mi señora, a la Cámara de Comercio. No puede ser que sean 50, 60. Pero te gustó la incursión, en este caso yo lo escuché a Javier, no quiero decir cosas que no son, pero representando a la Cámara prácticamente. Sí, sí, es el presidente. Sí, me gustó la incursión. Sí. Me hubiese gustado un llamado también a mí. Primero. Lucas Ebríen, no es, creo que va a asumir ahora dentro de poco, y me llamó dos veces y me consultó, como me consultaba antes un montón de temas. Un llamado por teléfono. ¿Sabés quién es el primero que me llamó apenas terminamos la nota con Fabián Bala? Víctor Piñeiro. Me dice, Víctor, ¿qué vas a hacer con la tasa de combustible? No, Víctor, le digo, te vamos a analizar, esto no va a prosperar, esto no va a avanzar, esto va a quedar acá. Pero me llamó inmediatamente. O sea, con la fuente decís vos. Y yo creo que siempre he contestado y mi celular está abierto, y si me tirás un WhatsApp, Rodri, nos ha pasado a nosotros que hemos charlado un montón de veces y vos me tirás un WhatsApp y yo te contesto inmediatamente. Sí, sí, es así. O puedo tardar una hora, pero me podés preguntar, ¿qué vas a hacer con la tasa? ¿Vas a avanzar? No, no, la verdad que no. A ver, ¿hace cuánto que no sentís oposición? Yo, sinceramente, no sentí nunca una oposición por oponerse. Sentí diferencias en algunos temas, que es lógico, y por eso estamos en democracia, porque hay pluralidad de voces. Si nosotros no tuviésemos pluralidad de voces, seríamos una dictadura y estamos totalmente ajenos a eso. Yo creo en la democracia firmemente, creo en la división del poder y creo en el federalismo también. Bueno, hiciste cambio de gabinete, el otro día Franco me mandó el organigrama nuevo, lo pedimos, lo consiguió, lo mandó. No me vas a repasarlo ahora. No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Todavía vi que había lugares vacíos. Sí, ese ha sido también un tema que me gustaría aprovechar el micrófono y aclararlo un poco. planta de empleados municipales, lo dije en la última reunión de gabinete. Jorge Tormann, una persona intachable y de 30 años en el municipio. A riesgo que me salga mal, le digo. Decime vos cuánto cobra la planta de empleados municipales, 98 millones de pesos. ¿Cuánto se gasta en funcionarios? 15 millones de pesos. Entonces yo he escuchado que los funcionarios ganan el doble que la planta de empleados. No me dan los números. Si 15 de 98, y me pongo de vuelta en contadores, el 15%, ahora vamos a cerrar paritaria, que vamos a tener seguramente una masa que va a rondar los 140 millones. No se tocan el sueldo de los funcionarios, van a pasar a ser el 10%. La gran mayoría de los 11 secretarios que tenemos, o sea, dos los paga la provincia, Jorge Tormann es empleado, más allá de tener el adicional por ser secretario, la gran mayoría de los directores son empleados, y están dentro de la nómina de los 15 millones. Vos decís que no es concreto que los funcionarios ocupan el doble del presupuesto que los empleados de la planta. No, no. Ahí te va a ir Sandrita Contrera, la primera golpea de la puerta. No, pero que Sandra, claro, ¿por qué nunca lo hablamos eso? ¿Y por qué Sandra nunca hizo un pero sobre eso? Porque no es un tema, no es un tema cuando es el 15% de lo que cobran los funcionarios y va a ser el 10% a partir del mes que viene. Escuchame, cuando Beretinec dijo que nadie... ¿Sabes cuánto cobra un secretario municipal? 400 mil pesos. Gana la mitad de lo que gana un empleado de comercio. ¿Quién es un secretario municipal? Un secretario, no voy a dar nombre, secretario Eugenia Carrizo, secretaria de Relaciones Institucionales, Jorge Tormann, secretario de Economía. Gana 400 lucas. 400 lucas. Yo, lo que me acreditaron hoy, te lo muestro ahora porque puedo sacar el teléfono, como tal, 900 mil pesos. Una persona que atiende un kiosco 8 horas por día por convenio de comercio, gana 800 lucas. Sí. Entonces, no estamos hablando de cosas... Es más, me cuesta muchísimo retener los funcionarios. Me cuesta muchísimo. Porque aparte tienen dedicación exclusiva. O sea, ¿pueden hacer otra actividad si son secretarios? No, no, es dedicación exclusiva. Tienen, obviamente, un compromiso de la mañana full y después full time todo el día en cuanto al teléfono, en cuanto... O sea, yo les agradezco a los funcionarios. Por eso ellos se sienten dolidos también cuando dicen, che, ¿cómo instalan esto? Que nosotros cobramos... No. Y al ganar tampoco, ¿no son pasibles de una permeabilidad en corrupción, en buscar un kiosquito aparte dentro del rubro? No debería ser, no debería ser. No debería haber lugar a ningún tipo de dádiva ni de corrupción. ¿Y qué haces? ¿Un cruce de información, un chequeo entre...? No, obviamente que tenemos un sistema de contralor, tenemos todo un sistema contable y de procedimientos que nos permite detectar si hay alguna desviación. Pero aparte a vos te ven llamar y te ven decir, che, fíjate con esto y vos... Y siempre, siempre. Haces un llamado y se desactiva algo, ¿no? Sí, sí, siempre han habido, obviamente, más cuestiones que tienen que ver con algún pequeño robo que obviamente se ha avanzado en sumario, que tiene que ver con algún mal uso de alguna maquinaria municipal o alguna cuestión de que ha desaparecido alguna goma de algún vehículo, algún estereo. O detecuidad segmentajismo, a veces. Y a veces sí, a veces sí. Pero bueno, nuestra función es controlar y hoy en día tenemos una estructura que permite un control más certero en todas estas cuestiones. Tenemos una jefatura de gabinete, esta Adriana del Agua, que está trabajando de una manera impecable. Andá a pasarle una... Con todo respeto, digo, con mucho respeto, digo, ¿no? Andá a sacarle una gomita del lugar a Adriana. Te lo detecta y en el buen sentido. Me encanta que sea así. Porque es una mujer que pone orden, una mujer que es rígida en todo lo que ella ordena y en todos los controles, por sobre todas las cosas. Ese nuevo esquema nos permitió a nosotros también poder trabajar y pensar mucho más la política. Yo la política la trabajo mano a mano con Omar Santa Cruz y la debatimos porque me gusta, porque él tiene un pensamiento muy abierto, es una persona que tiene una capacidad enorme. Y después también está Fabián Rudol, que con Adriana también se están encargando de toda la parte operativa, de todos los controles, del personal. Teníamos muchísimo personal que no cumplía con las horas de trabajo. Es como que la gestión anterior de la anterior... Siempre la misma, igual la gestión es una sola. No, pero yo me parece, no es una percepción, como que recaía mucho más en vos y quizás en Agustín Huasco todo el resto. Totalmente, totalmente. Oye, Agustín está haciendo un trabajo impecable en el Consejo Liberante. A mí, hoy viene a hablar bien de todo, ¿viste? Hoy me sorprendía. Hoy me sorprendía cuando hablaba del Erosilla en el Piltriquitrón, la solidez, la capacidad, cómo, está bien, tuvimos cuatro años codo a codo, atajando un penal cada uno, junto con Omar también, Santa Cruz, no lo quiero dejar afuera porque era así. Omar se enoja. No, no se enoja, pero no lo quiero dejar afuera porque soy un agradecido y reconozco a quien me ayuda en el día a día. Y obviamente que ha demostrado en el Consejo Liberante Agustín una madurez adquirida por el proceso de todos estos años en el Ejecutivo que, insisto, me sorprende. Fabián con su transparencia, Fabián con su trabajo. No, un equipo realmente en el cual puedo descansar y que siento que el objetivo de esta tercera gestión que está enfocada en la eficiencia, que está enfocada en mejorar procesos, que está enfocada en dejar estándares a futuro para que el próximo intendente que venga tenga que primero que respetarlo porque lo vamos a hacer por ordenanza. ¿Y a vos quién te gustaría que sea intendente? A mí, tengo mi corazoncito, obviamente, repartido en un par de posibles candidatos, que no lo voy a decir. No, porque falta un montón, aparte. Bajo ningún punto de vista. Pero existen dos o tres. Sí, sí, totalmente. ¿Son todos hombres? No, y hay mujeres también. Y hay mujeres también. Hay mucha gente con capacidad. Yo digo, yo hice la primera avanzada, nosotros trabajamos en la institucionalidad, trabajamos en visibilizar el municipio, en darle forma, en mejorar el parque automotor, en mejorar toda la estructura, y ahora el que venga tendrá que dar el paso de calidad. El bolsón que instalamos a nivel nacional, el bolsón turístico con todo el esfuerzo, con todo el esfuerzo. Y mirá, y mirá si dice, pero en la gestión anterior nos dejaron... Y bueno, serán, obviamente, que pasa en el día a día. Uno lee cada cosa en las redes sociales. ¿Y vos dónde te ubicas? Más adelante. Digo, lo dijo Walter hace un ratito, no se puede hacer futurología. No. Pero uno tiene un norte, uno tiene un deseo. Vos recién comparaste la vida privada versus lo que sacrificaste para estar acá. Y estar acá no significa salir de la intendencia. Hay un futuro. Si querés no le pongamos título, pero hay un futuro dentro de él. No, considero que tengo capacidad y que puedo tener cargos de mayor responsabilidad, llamémosla, iba a decir, envergadura, de mayor dimensión, por así llamarlo, porque he trabajado, me he formado, y tengo condiciones como para poder afrontar mayores desafíos. Si me preguntas, ¿la parte legislativa te gusta o la parte ejecutiva? Me gusta más la ejecutiva. Sí, yo creo que sí. Siempre hablé igual de la posibilidad... Es una diputación nacional y no voy a meter la pata con esto. A veces dicen, ¿quiere ser candidato a diputado nacional? Nuevamente, porque medio que lo fui en alguna anterior. Pero bueno. Viste que los chicos usan la palabra gostean. Viste, tipo, te invisibilizan. Sí. ¿Hay gente que te invisibiliza? ¿Sentís que hay gente que no ve esa capacidad que vos sentís en vos? No, yo creo que me invisibilizan, pero no por falta de capacidad, sino por conveniencia. Y estoy siendo duro. Ahora sí me estoy metiendo en polémica. Sí, yo creo que sí. Que hay una pequeña campaña atravesando la frontera del Bolsón. No hablo del interno. El Bolsón interno es un mundo, la provincia es otro, la nación es otro. Yo creo que en provincia sí. Sí, me están invisibilizando en algún sentido. Pero bueno, yo sigo trabajando, sigo perteneciendo, sigo siendo parte de la mesa directiva del partido a nivel provincial. Y obviamente que mis aspiraciones a futuro siguen en pie y van a seguir en pie. Quizás no soy el favorito. Ok. Yo leo mucho tus estados, más allá de todo lo que te publica Franco. Sí, sí, sí. No, yo le meto la frase. Claro. Y yo voy a la frase, porque digo, esto no es de Franco. No, no, no. Franco es tipo serio. A mí me gustan las frases. A mí me gustan... Son muy estoicos, muy de... Vas por un lado filosófico, muy de... Estirando melancólicos. Sí. Puede ser, sí. Pero bueno, la filosofía tiene eso. No, no, totalmente. Mirá que yo de formación, al ser contador, números es mucho más rígido. Entonces me permito, tanto en la lectura como en las frases esas célebres que por ahí cuelgo de mis estados, meterme en un mundo que desconozco un poco. ¿Y vos esperás que eso lo vea alguien en particular? No, no. Lo más sorprendente de todo es que muchos se hacen cargo de una determinada frase. Sí. Es increíble eso. Che, loco, ¿qué pasa? Oh, amigo, ¿cómo andás? ¿Viste? No. Esto no va dirigido. ¿Vos sospechas del que te escribe inmediatamente después que puso la frase? Y sí, un poco sí. Un poco sí, pero muchas veces no es para ese. Claro. Muchas veces no es para nadie. Claro. ¿Qué sé yo? El otro día ponía la de Simón Bolívar de la traición, de la traición en la política es una parte fundamental de la misma que me gusta. No, no me gusta. Yo creo que hay una política de código, hay una política de caballero, que es la política de los viejos políticos. ¿Vos mantenés los códigos? Yo siempre. Yo cumplo la palabra. Yo cumplo la palabra y es el único capital que tengo. Si no cumplo en algún determinado momento la palabra es porque me hicieron algo muy feo. Me tenés que haber hecho una jugada muy fea para que yo no la cumpla. ¿Vi que cerraste el local de campaña? Sí, ya no teníamos forma de sostenerlo. Nos afectó la crisis hasta en la partidaria. No, no, pero eso significa porque sé que la ley dice que hay que tener un local de campaña, alguna cosa así dice, ¿no? La ley electoral. No, la ley electoral habla de la posibilidad de tener un local de campaña con determinada distancia de una escuela pero no marca la obligatoriedad de un local de campaña. ¿No se justificaría tampoco? No, aparte nosotros somos un partido provincial. Partido chico, sin recursos, va a decir ahora. No, lo que sí debería tener y que lo tiene Juntos Somos Río Negro es la sede central, el lugar donde muchas veces atendía a Alberto en Viedma que es la casa de Juntos Somos Río Negro que ahí fija el domicilio legal. El municipio, el partido a nivel local que yo soy el presidente del partido a nivel local no necesita fijar domicilio. Ok, pero no tiene que... Es una cuestión económica. Sí, lo de tenerlo abierto acá sí. Aparte no estábamos trabajándolo con el movimiento que debía tener. Vos pasabas por ahí y mirabas la foto y decías ¿Quién sería ese tipo? Y capaz me ayudaba un poco publicitariamente la foto, viste que eso entra un poquito... Ah, bueno, ahora está un poco más flaco, pero es indiscutido que soy yo. Viste que los carteles son dramáticos. Uno ve los carteles políticos de años anteriores y son complejos. Aparte se van desgastando, se van perdiendo color. Bueno, ahora todos los que me escriben por ahí que me mandan saluditos en Facebook que me dicen gordo, que replanteen esa postura y empiecen... No te voy a decir flaco porque esto puede cambiar como cambia la política. Hay dinámica. Me quedan cuatro minutitos. ¿Cómo te trabajan el odio, los haters? Porque vos que lees Facebook, ¿qué te gusta ver? Trato de ver que es menos, pero... No, no, pero digo... La red que más me gusta es Instagram en el sentido de que es más sana. Y vos lo lees, es tuyo. Si yo te etiqueto, estás vos. Estoy yo, pero también tienen acceso los chicos de... Vamos a decir la verdad que no venimos a mentir hoy. No, bueno, obvio. Hoy ni nunca, pero... Esa taja, viste. Me gana el... Chicos, ¿para qué voy a pensar yo si es el mismo? Viste que me gusta a mí el periodismo. Tengo el alma. Por eso vamos a alargar en breve el programa nuevamente. ¿Van a empezar acá en Canal 36? Sí, sí, sí. Es nuestra casa. Bien. Acá le voy a pasar el link y le comento... Faltamos solo una vez, solo un cierre de año y después vinimos siempre. Ahí tuvimos un poquito tirante pero después se acomodó todo. Era cuestión de que llegue el intendente y... Claro, claro. No, ¿cómo te manejas con los haters? Y esto es porque... Viste que hay mucho odiador serial en las redes, mucho invisible, mucho... Y en algún momento se llegó a pensar que parte de la estructura municipal manejaba una serie, no sé si de hackers, trolls. Troll le llaman, ¿no? Perfiles falsos. No, no, no. Hay dentro del municipio y Franco que maneja la prensa bajo ningún punto de vista, ningún tipo de operación en ese sentido. Después hay fanáticos, hay también... ¿Qué palabra puedo hacer para no usar la de vos? Pavos que se ponen a opinar de más porque a mí tampoco me gusta cuando agreden a otra persona. Porque a mí también me pasa. A mí... Yo creo que todo aquel que se esconde atrás de un perfil falso para atacar a una determinada persona, primero que nada es un cobarde. Primero que nada es un cobarde. Y yo no hago... No hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Yo bajo ningún punto de vista lo haría. Como todo eso dice... Hay cosas que hay que denunciar en la justicia. Si alguien tiene una prueba de algo o duda de algún funcionario, intendente o el que fuere, vaya a la justicia. No se esconda en un perfil trucho para tirar dos o tres piedras. Porque eso le va a volver. Pero hay odiadores serial en todo sentido. Vos ves uno que publica en un auto y está fundido. Le pone el que vendedor y son falsos. Son unos reverendos hijos de eso, ¿viste? Porque no podés ser tan odiador. Igual el Facebook es la cloaca hoy en día. Es donde están los peores comentarios, las escrachadas. Yo no tolero ni jamás podría decir que está bien una extorsión, un aprete, un insulto, una descalificación. ¿Por qué? ¿Qué busca el perfil trucho, el hater o el que se esconde o el troll? Descalificar a la persona. Ese sería la única oposición que hay, el descalificador serial de las redes sociales que no se animan primero a presentarse en una elección y segundo que no representa absolutamente a nadie y no da la cara. acto de cobardía. Bruno, gracias por estar en el primer programa. Es una cábala que estés y te agradezco porque te hiciste un tiempo, una semana compleja en lo personal y bueno, te agradezco mucho por que estés acá. Bueno, gracias Rodrigo, gracias a toda la audiencia y a seguir trabajando por el bolsón en un momento muy difícil de la economía pero siempre cerca de la gente. Ahora, si no le pregunto nada. No, así chiquita la pausa porque está Juan Martín ya conectado con nosotros. Inicio de espacio publicitario.